El diputado por el distrito 56, Felipe de Musí, dijo que en Chile no es un país rico como para pagarle la educación a los hijos de las familias que tienen más recursos. Cuestionando además la frase de la presidenta de una educación gratuita y de calidad. Aquí todos están de acuerdo que la educación no es de calidad, por lo tanto, ninguno de los cuatro proyectos que ha presentado la presidenta va a mejorar la educación. Pero aquí lo que a mí más me preocupa y lo que estamos todos de acuerdo es que de alguna u otra forma la educación en Chile no es de calidad. Y eso es lo que nosotros vemos con tristeza, que hoy en día los cuatro proyectos que se han presentado, que es el interventor provisional y de cierre, que es el fin del copago, el fin del lucro y el fin de la selección, ninguno de eso está demostrado internacionalmente ni nacionalmente de que eso afecte o no la calidad. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que con lo que se está haciendo hoy en día se está haciendo un cambio estructural, que es más ideológico político, que realmente vaya en la línea de lo que necesita Chile. Agregó que el 53% de los niños están en colegios particulares subvencionados, lo cual tiene preocupados a los sostenedores y a los apoderados, porque no saben qué es lo que va a ocurrir con la reforma de la educación. Los padres de familia que tienen la libertad de elegir, más del 53% de los niños están en colegios particulares subvencionados y esos colegios particulares subvencionados hoy en día van a tener que pasar a ser particulares, pagados completamente, lo cual va a implicar un alto costo para esas familias o van a tener que pasar a ser fundaciones o instituciones sin fines de lucro, lo cual también a ellos los va a llevar a muchos problemas. Entonces aquí la verdad es que la mitad de los niños que hoy en día están en colegios particulares subvencionados, el futuro es bastante incierto. Finalmente comentó que el lucro se ha demonizado, ya que todos trabajan por una remuneración, lo que es sano puntualizó de Musi.